Al menos ocho militares han muerto en los enfrentamientos entre el ejército venezolano contra grupos armados irregulares en la frontera con Colombia. Hasta el presente se han dado nueve bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de ocho compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como también 34 heridos. Las Fuerzas Armadas venezolanas reportan enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado fronterizo de Apure desde el 21 de marzo, una violencia que ha forzado el desplazamiento de miles de civiles hacia Colombia. El presidente Nicolás Maduro denunció el domingo que estos grupos plantaron además minas antipersona en territorio venezolano y pidió ayuda a la ONU para desactivar los explosivos. Las autoridades de Venezuela evitan identificar a los grupos irregulares, más allá de llamarlos terroristas o vincularlos al narcotráfico y al presidente colombiano Iván Duque. Aunque Maduro reconoció la posibilidad de que disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC puedan estar detrás de estos enfrentamientos. Caracas y Bogotá rompieron relaciones después de que el gobierno colombiano reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en enero de 2019.